Este cielo es demasiado bonito, ¿no? Le falta un poquito de... ¿Tormenta? Sí, correcto. Vamos a poner un poco de tormenta en este cielo. Esto está muy bien, es bonito. Bueno, a mí me parece que falta un poco de negro. Todo demasiado rojo, un poco de negro pondremos, ¿no? Como nuestros trajes. Pues, ¿qué tal? Aquí estamos, Morticia y Miércoles, mi hija. Venimos porque vamos preparando ya todo nuestro desembarco de la familia Adams aquí en Valencia, ya que venimos desde el 21 de febrero hasta el 14 de marzo. Al Teatro Olimpia. Esperamos que vengáis, de hecho, queremos que vengáis. Y si no venís, vais a morir. Mi hija, muy clara, como habéis visto. Tenéis que venir, sobre todo, porque es una función de un humor negro. Os vais a divertir, pero a la vez vais a gritar. Miedo, miedo, miedo. ¿Lo que es miedo da miedo? Yo sí. Ella es la única que da miedo, porque los otros mucha risa. Vais a pasarlo muy bien. Es para toda la familia. Y, como ha dicho mi hija, tenéis que venir. O moriréis todos. Un besito.